El producto más emblemático que tenemos en la región es el nopal verdura. Uy, yo tenía, llevo más de 40 años en el trabajo este. O sea, aquí nacimos con el nopal y todo eso y seguimos. Y la descendencia también va sobre el nopal. El 80% del dinero o recurso de la economía que genera la delegación es a base del nopal. Este centro de acopio, durante el transcurso del día, aproximadamente tenemos una afluencia de 3 mil personas. Bueno, normalmente las personas de Milpaltan, la gente que se dedica a la producción, son personas que hacen esta actividad tradicionalmente. Se pasa de generación en generación. Normalmente los niños pequeños acompañan a los papás a los cultivos, hacen el corte. No, pues o sea, cortar para poder llegar un poco más temprano al mercado. Más o menos son unas 4 mil matas. Y pues nosotros aquí nos levantamos a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana para venir a trabajar, para producir nuestros nopalitos, para que coman nopalitos frescos. Se elige este lugar porque tienen una buena separación de residuos. En general, tienen el uso de la agricultura diariamente. Que la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México realizó un proyecto para que todo este desespinado, este residual, fuera tratado en una planta biodigestiva, cuyo objetivo es producir gas y energía eléctrica que pueda alimentar a este centro de acopio. Ahí fue cuando, en los inicios de SUEMA, nos dimos a la tarea de hacer una investigación y un desarrollo tecnológico, para poder comprobar y poder detectar la tecnología más adecuada para el aprovechamiento o la valorización de este residuo. Diariamente la separamos, la tras... la pasamos al contenedor, de que del contenedor sube al biodigestorio, que según es para la luz. Me parece que el tema de la digestión anaerobia es un tema ya muy tratado, sin duda. Pero aquí la bondad es que... o lo innovativo es que se lleva a cabo una aplicación tecnológica con un residuo muy bondadoso. O un proceso tecnológico que también ya se ha desarrollado, encuentra anidación en un nicho muy, muy específico y, sobre todo, que permite cerrar un ciclo de un producto tan bondadoso como es el nopal. Es decir, todo se aprovecha del nopal, hasta el residuo. Los beneficios de la comunidad serían muy claros. Uno de ellos sería el ahorrarnos la energía eléctrica de este sumercado de ellos, de este mercado donde ellos vienen a pernoctar porque ustedes lo percataron que llegan desde las 12 de la noche y se van de aquí hasta las 12 del día. Prácticamente es toda la noche donde trabajan. Y el proyecto es por eso que se aloja en Milpalta, para hacer una demostración de que donde se genera el residuo es posible tratar el mismo residuo. Y entonces ahí tienes tanto los beneficios como los impactos ahora positivos para que el uso eficiente de los recursos naturales lo pueda vivir la misma comunidad. Como tal, aquí tenemos el sistema de trituración. Es un contenedor en el cual se depositan los residuos orgánicos que se generan de la venta del centro de acopio. Y se tiene contemplado que lleguen aquí de 3 a 5 toneladas diarias, mismas que van a ser ingresadas al biodigestor. El 70% de la generación de energía eléctrica que vamos a obtener va a ser para que la planta sea autosuficiente. Y el 30%, el que viene siendo remanente, va a ser para toda la luminaria del centro de acopio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!